Buenas a todos, bueno, quería hacer una reflexión después de ver el partido del Real Madrid contra el Elche y sentir realmente envidia, porque realmente he sentido envidia y hago este vídeo pese a que sé que van a venir un montón de haters del Barça diciéndome así, así, tú no eres culé, tú sigues aquí alimentando el ego a los madridistas, bla 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 bueno, ya sé todo lo que va a venir después de este vídeo pero me da igual, me da igual porque es una sensación que me ha quedado y que no he explicado y que creo que tengo que explicar y es que después de ver el partido del Real Madrid viendo cómo ha jugado, porque creo que realmente ha jugado de una forma exquisita creo que ha jugado de una forma espectacular una frescura, unos movimientos el balón corría como muchísimo más que los jugadores es algo que en el Barça hace mucho tiempo que no se ve triangulaciones una tras otra jugadas donde el balón corría y corría y corría el juego de los triángulos que hacía Guardiola en este partido se ha visto muchísimo, muchísimo triangulaciones entre Kroos, Modric, Chouameni cuando ha salido Valverde, Vinicius, Benzema, Rodrigo era Militao incluso eran triangulaciones entre todos el balón corría muchísimo había jugadas de pases y pases y pases que no podías llegar ni a contar los pases y es que mi reflexión viene de que este Real Madrid es capaz de jugar mejor al tiki-taka de lo que lo haría el propio Barcelona el tiki-taka se puede ver reflejado en el partido que jugó el Real Madrid que jugó el Real Madrid contra el Elche eso es el tiki-taka el tiki-taka no es pases en horizontal de un defensa al otro pases lentos sí, mil pases pero pases lentos pases que la defensa prácticamente no se tiene que mover el tiki-taka es crear ocasiones a través de pases rápidos, claves, precisos de abrir espacios de abrir huecos de marear a la defensa rival y el partido del Real Madrid es un claro ejemplo de ello y dices, vale, Eddy ¿y por qué haces este vídeo? pues porque el Real Madrid tiene una fortaleza que pocos equipos más tienen bueno, en España seguro que no lo tiene ninguno más y es que es camaleónico es un equipo camaleónico contra el Elche o contra, no sé, contra un equipo no sé, contra un equipo que se vaya a encerrar contra un Mallorca contra algún tipo de equipo así tiene el tiki-taka tiene un tiki-taka mucho mejor que el del Barça pero es que contra equipos como el Barça contra equipos que lo que quieren es tener el balón y que el propio Real Madrid sabe que a la velocidad que se mueve el balón no le va a hacer caso es capaz de cambiar completamente completamente el estilo de juego olvidarse del tiki-taka y jugar replegados y a la contra y en ese estilo de juego también es un equipo increíble también es un equipo que lo hace bien también es de los mejores equipos jugando así como le jugó al Barça que en tres o cuatro pases estaban arriba te rompían líneas y te mataban a la contra y a partir de ahí pues a defenderse pero a defenderse no colgados de los palos porque eso es un estilo de juego de juego digamos tipo Cholo Simeone que es horrible y que el Real Madrid no hace el Real Madrid no hace una defensa colgados de los palos ni muchísimo menos ni muchísimo menos hace una defensa ordenada dos líneas bien ordenadas bien juntas que los equipos no son capaces de crearle ocasiones y de crearle peligro y que con una buena presión y con estas líneas tan juntas y tan bien físicamente trabajado es capaz de ganarte también un partido que parece que se haya jugado al 50% y es porque has jugado con el rival es capaz de jugar al tiki-taka es capaz de jugar a la contra es capaz de jugar con los extremos abiertos es capaz de jugar de un montón de formas distintas es capaz de jugar incluso al desgaste hacer una primera parte donde parece que no haga nada que no aparezca o incluso que sufra pero que el rival se desgasta y se desgasta y se desgasta como hemos visto en muchos partidos y que en la segunda parte porque físicamente son mejores que tú te ganan y te machacan y esto lo hemos visto así de veces estamos viendo un Real Madrid que se adapta al rival que se adapta al rival que según qué tipo de partido juega lo juega de una manera o de otra lo juega de una manera más bonita o menos bonita pero es práctico es práctico y hay partidos como los de Osasuna que no juegas bien y al final pues pinchas y hay otro partido donde no juegas bien y al final pues igual no pinchas pero te cuesta pero son partidos muy contados estamos hablando en el partido de Osasuna estamos hablando de un partido después del parón de selecciones que ya dijimos que este tipo de partidos son muy difíciles pero si repasáis toda la temporada es un equipo camaleónico es un equipo capaz de capaz de jugarte múltiples estilos de juego y esto es algo invidiable esto es fútbol moderno esto es a lo que tenemos que aspirar de verdad es esto a lo que tenemos que aspirar y ahora me podéis llamar lame lo que queráis de verdad pero hay que tener ojos en la cara y verlo hay que aprender del Real Madrid en muchas cosas porque es capaz de jugarte con un once perder a Benzema y aún así parecer que pierdes a Benzema y pierdes a Courtois que son tus dos mejores jugadores y una racha de imbatibilidad que el Real Madrid sin Benzema ganó todos los partidos porque no solo es capaz de cambiar el estilo de juego es que también cambia las formaciones Ancelotti Ancelotti ha cogido el boss final lo ha transformado y es capaz de ¿sabéis las piezas estas del ego? que le cambias una pieza y parece otro robot y le cambias una pieza y parece otro robot pues esto es el Real Madrid te puede jugar con el 4-3-3 te puede jugar con tres defensas te puede jugar con un con un 4-4-2 con extremos abiertos y con con Rodrigo de falso 9 cuando no está Benzema pero es que también te juega con un Rodrigo de falso 9 o con un Rodrigo libero con Benzema y si no está Mendy te pone a Alaba y si no está Alaba te pone a Rüdiger y si no puede jugar con un pivote si no puede jugar Chua Mení o puede jugar Camavinga como pivote pues te hace un cross Valverde Modric y también te juega bien porque se adapta a todas las piezas que tiene y tiene piezas muy buenas está sacando a todos los jugadores el mejor rendimiento posible y a mí me da mucha envidia yo que queréis que os diga a mí me da mucha envidia y a la vez me da mucho miedo a mí me da mucho miedo este Real Madrid me da mucho miedo yo veo al Barça y me gustaría haberme reflejado en eso pero es que de momento no somos capaces ya no ya no te digo de cambiar el estilo de juego es que no somos capaces de cambiar el estilo de juego no somos capaces de cambiar la formación no sé qué pasaría si se nos lesionara Lewandowski si con Lewandowski si con Lewandowski nos está costando qué pasaría si se nos lesionara Lewandowski todo esto son cosas que hay que mirar porque porque uno puede pensar estamos solo a 3 puntos de liga y es verdad estamos solo a 3 puntos pero estamos a años luz en juego estamos a años luz en juego y y esto no tiene buena pinta eso es lo que he pensado después de este partido que esto no tiene buena pinta pero bueno bueno es un vídeo de al agua al Real Madrid si lo queréis ver así pero es exactamente lo que pienso y ahora pues ojalá el Barça me demuestre muchas más cosas de la que me está demostrando nos vemos en el próximo vídeo chao chao